Al hacer un recuento del camino recorrido hasta ahora, en cuanto a su trayectoria profesional se refiere, Lucas Yepes, ingeniero de producción edafitense y actual responsable de servicios organizacionales de Confama, recuerda cómo su ingreso a la entonces CONAVI fue el inicio de esa armoniosa y maravillosa convivencia entre la ingeniería y el talento humano. La ingeniería te da esas herramientas, te abre la mente para pensar de maneras diferentes, de encontrar soluciones a muchos problemas y ahí empiezas a conectar esos puntos de las personas con las soluciones y eso que se vuelve la conexión de propósito, cómo conecto ese propósito que tiene una organización, entendiéndolo con el propósito de la persona, cuando esos dos mundos se conectan y hacen clic, eso es una explosión maravillosa en el talento y eso la ingeniería creo que me dio esa visión para poder conectar. Y ha sido justamente esta combinación y el reconocimiento e importancia que Lucas siempre le ha otorgado al rol de los seres humanos en las organizaciones, lo que lo ha llevado a contemplar el desarrollo organizacional desde un enfoque que se amplía también con la incorporación de temas como la innovación y la sostenibilidad, buscando siempre aportar desde su labor a la transformación de las personas, del entorno y de la sociedad, lo cual expresa es su pasión. A mí me gusta de mi trabajo, parece paradójico, pero los problemas, o sea yo me levanto todos los días pensando qué va a salir nuevo, pero también las oportunidades y la transformación de lo que podemos hacer. Una red de contactos, de amigos, de maestros, de instituciones, de posibilidades, de acceso, el vivir numerosas experiencias formadoras y transformadoras para la vida, son algunos de esos elementos que hacen parte tanto del recuerdo de sus días vividos como estudiante, como de aquellos motivos por los cuales permanece vivo y activo su vínculo con la universidad. Mi idea AFID me genera cada vez que vengo al campus más emoción porque primero se siente y hoy que estamos retornando luego de una pandemia, que empezamos a ver ese pulso de la organización, sentirse de los estudiantes, los profesores y de todo lo que pasa acá, cada que camino por acá siento que hay una transformación, siento que algo está pasando distinto en la universidad, no solo desde la belleza de lo que pasa en el campus, sino también desde lo que pasa en cada uno de esos seres humanos. A este AFIDENSE, quien también ha hecho parte del Comité de Talento de Impro de Antioquia, del Comité Universidad de Empresa Estado y la Mesa de Talento y de Juntas Directivas de otras universidades, el ser representante de los egresados ante el Consejo Directivo se constituye en una gran responsabilidad y en un gran orgullo. Presentar a todos mis compañeros, a todos los egresados ante este ente superior de gobierno en la universidad, pues significa muchas cosas, ser parte del cambio, ser parte de la transformación, del progreso y de todo lo que hace AFID por esta comunidad. A estar orgulloso de hacer parte de esta comunidad de graduados y a trabajar juntos es la invitación de este AFIDENSE. Ese sentido de lo humano, ese sentido de lo que hacemos y esa marca que llevamos es lo que nos hace AFIDENSE. Entonces, a todos sigamos siendo unos graduados, sigamos generando esos grados de transformación, de integridad en lo que hacemos. Juntémonos más, vivamos más la universidad, no se nos olvide ese sello que tenemos todos de ser AFIDENSE y si empezamos a generar una comunidad y empezamos a ayudarnos entre todos, esa sumatoria sí va a ser uno más uno, tres. AFID es posibilidad.